Señor, qué bendición poder despertar en este nuevo día y dirigirme a Ti, porque eres mi padre amoroso. Hoy quiero vivir arriesgándome, con valentía, sin miedo a las situaciones que pueda enfrentar. Regálame perseverancia para entender que el esfuerzo que hago nunca es en vano. Quiero vivir para anunciar que se puede actuar de un modo distinto, que no gana la lógica del odio, aunque a veces se imponga con fuerza. Hoy reconozco que ese camino no me lleva a donde quiero estar. Te pido que no me contamine el odio, que mi corazón sea inmune al veneno de la maldad. Que la ira no me venza, que la envidia no me llene, que la soberbia no sea la consejera de mi vida interior. No permitas que la desilusión me gane la pelea. Sé que soy capaz porque Tú me has dado muchos talentos, y eso me hace seguir confiando en que pueda alcanzar lo que con fe me proponga. Quiero que me tomes, que me selles para Ti. Te doy mi corazón, te ofrezco mi ser, para que hagas en él Tu voluntad. Para que mi vida sea un signo visible de todo lo bueno que eres y haces. Porque no me abandonas, porque no me sueltas, sino que permaneces conmigo siempre, pase lo que pase. Que mi vida sea signo de Tu amor, que siempre pueda hacer el bien, aunque me hagan el mal. Señor, vengo delante de Ti con fe, en este nuevo día, para agradecerte por Tu compañía constante, por Tu amor, que a pesar de mis errores, sigues entregándome. Mi vida está delante de Ti. Sabes que no soy perfecto. Hay días en los que estoy lleno de alegría, y otros en los que me siento triste, porque las cosas no salieron como lo esperaba. En este día, quiero optar por lo que me llena, por lo que es importante, por lo que me aporta algo. Dame sabiduría, para escoger, con buen criterio. Dame un corazón dócil para escucharte, y seguir Tu consejo. Dame Tu luz en medio de mis oscuridades. Muéstrame el camino, porque estoy confundido. Señor, háblame con fuerza y claridad, en esta historia que vivo, en las cosas que hago, en las realidades que experimento. Para saber qué tengo que callar, y qué tengo que gritar con fuerza. Sé que me conoces y sabes todo lo que siento. Por eso, con confianza, te pido que obres en mi corazón, y me hagas sentir Tu fuerza, que me renueva, y me hace ser plenamente feliz. Permíteme vivir hoy con fuerza, venciendo cada obstáculo que se quiera atravesar en mi vida. Que pueda entender que cada obstáculo es una oportunidad para que yo vea Tu gloria. Te pido que me ayudes a salir adelante, para que pueda vencer sin miedo. Sé que contigo todo lo puedo. Quiero responder a todos los retos que la vida me pone. Pero siempre, desde Tu voluntad. Amén. Crece la luz bajo Tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer ante Tus ojos, y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarle. Él es el principio y fin del universo, y el tiempo en Su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas, y en Él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece, y hace posible el himno, que ante las maravillas de Tus manos cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende, y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de Tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo, el soplo de Tu Hijo. Potencia de Tu diestra y primogénito, de todos los que mueren. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarlo juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de partos, como un viento del desierto que destroza las naves del Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos Tu misericordia en medio de Tu templo. Como Tu renombre, oh Dios, Tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con Tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando Sus torreones. Fijaos en los baluartes, observad Sus palacios, para poder decirles a la próxima generación, Este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre y jamás. Señor, dueño nuestro, qué admirable es Tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste Tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra Tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de Tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de Tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es Tu nombre en toda la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones. Gracias. ¡Gracias!